¡Hola, parceros! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal, Los Maestros del Misco. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estén donde estén, también un fuerte abrazo, un cordial saludo y toda la fuerza de mi cosmos. Y un súper agradecimiento a todos los miembros y suscriptores del canal. En especial a mis parceros, amigos, hermanos, Chiti22 y Emerson K, que tanto nos ayudan y nos apoyan. El día de hoy te tengo la solución para que tú puedas hacer el evento de reparación dimensional. Yo, de ti, antes de hacer ese evento, miro este video. Así que si quieres y puedes, te invito a que me acompañes. Pero antes, tú, sí, tú, que estás viendo este video, por favor, regálame una suscripción. Una suscripción online no cuesta nada y me ayuda muchísimo a crecer. Así que te invito a que me acompañes a ver el siguiente video. ¡Ya! Bueno, mis amigos, mis parceros, mis hermanos, hemos llegado aquí a este evento en el cual muchas personas de pronto o no lo recuerdan o son nuevas en el juego. Para lo cual te traigo esta pequeña explicación con tres tips que te van a ayudar mucho a poder entender y maximizar la inversión de vigor para obtener los elementos que tú necesitas y de esta forma la recompensa. Primero, reparación dimensional está concadenado o está unido con recompensas para todos. Y sí, tú dirás, Galvatron, ¿yo dónde consigo la llave inglesa de reparación definitiva? Pues, muy sencillo. Aquí hay dos cosas. Primero, el evento de reparación dimensional tiene tres aspectos fundamentales. Lo primero, una barra de progreso diario. Esa barra de progreso se va llenando en el transcurso del día. Es decir, día a día tú te vas logueando, vas haciendo, vas llenando las recompensas, vas haciendo todos los eventos y se va llenando. Ella no se va a llenar de tajo, no. Es una barra que va a terminar de llenarse, pues, lógicamente, el último día del evento. Segundo, tenemos aquí también al lado un pequeño cuadro, un recuadro en el cual tú tienes que llenarlo con unas fichas. Y esas fichas, ¿cómo las vas a hacer? Pues, muy fácil. En la parte superior derecha de la pantalla, abajo de los diamantes, está la llave inglesa, que es la necesaria para poder tú poder repararlo. Ojo con esto, tenme la llave inglesa ahí y ya te digo dónde se consigue. Y tercero, tenemos un botín o unas recompensas, las cuales están aquí. Lo más llamativo, lógicamente, de todo, es el volumen de habilidad y, lógicamente, los fragmentos de volumen de habilidad, los rabilletes de flores y, lógicamente, también el cofre. Este cofre de elección para poder obtener un abre y selecciona los siguientes caballeros. Uno de los volúmenes de caballeros es lo más importante. Ya sabemos que aquí está el evento. Ahora, ¿dónde carajos consigues tú las llaves inglesas y cómo canjearlas? Es muy sencillo. Tú lo que tienes que hacer es, primero, irte para lo primero, la regla número uno. Te vas a ir y vas a farmear siempre en el que te consuma menos vigor. ¿Y dónde te consume menos vigor? En ruinas épicas, en dimensión y en titanes. Tú tienes que, ahí, gastar tu vigor para obtener la recompensa. Yo, de forma manual, ya estoy gastando aquí. Por ejemplo, he gastado 204 de vigor. Vamos a detener y vamos a ver cuánto nos dan. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí me dieron 40 llaves inglesas solamente. 40 cerruchos, 40 cerruchos solamente. Y a ver, y me dieron 28 martillos. Entonces, tú puedes hacerlo de forma automática o de forma manual. Yo lo que te recomiendo es que vayas mejor de forma manual. Pero antes de farmear y antes de gastar todo tu vigor, por favor, obtiene este tip, que es el segundo tip. En dimensión, tú puedes, en espacio astral, si tienes esto que se llama deseo astral, que son las llavecitas, los cupocitos, para poder hacerlo de forma automática, sin gastar vigor, gástatelos. Gástatelos primero. Luego de que te los gastes, ahí sí vuelve al evento. Gracias a la magia de la televisión en vivo, voy a gastármelos todos. Y te voy a decir esos 191 deseo astral, cuánto me dieron de cerruchos y cuánto me dieron de martillos. Así que ya regresamos. Bueno, muchachos, como ven, ya hemos consumido todas las llaves de espacio astral. Y de esta forma vamos a revisar con 191 llaves cuántas recompensas en cuanto al tema de martillos y cerruchos hemos obtenido. Vamos a ver, nos vamos primero para el inventario y vamos a buscar, vamos a buscar lo mejor en el inventario de forma manual. Ahí están, 960 cerruchos hermano, 960 cerruchos y un total de los martillos, no los encuentro, los martillos 423. Anoten eso, 960 cerruchos y 423 martillos. Eso es lo que hemos farmeado con 191 llaves. Entonces, tip número uno, no gastes el vigor, vete para espacio astral y gástatelos tickets y listo. Bueno, vamos a reparar, a ver qué nos dice, a ver enviar, le damos enviar todas, a ver, 117, me dieron 117 llaves. ¿Y cómo opera esto? Ya tenemos las 117 llaves, ya las enviamos y tú dirás Galvatron, pero no se activó las fichas del rompecabezas. No, no se va a activar. El primer recuadro se va a activar con este cofre, que es la skin de Sion, no lo he visto en el primer video. El segundo recuadro se va a activar con la segunda semana. El tercer recuadro, que está aquí abajo, se va a activar con la tercera semana. Y el último recuadro se va a activar con la última semana. Eso es lo que tienes que entender. Tú no vas a, al momento que tú le vas a enviar las llaves, no se te van a colocar o activar las fichas del rompecabezas. ¿Para qué son estas 117 llaves? Pues nada más y nada menos que para las recompensas para todos. Tú aquí es donde vas a poder obtener, al momento de canjear, la llave inglesa de reparación definitiva, por lo que quieras. Yo, por ejemplo, voy ya, ya, ya mismo. Mira esto, dos cofres gratis, dos volúmenes de habilidad gratis. Eso es lo primero que voy a canjear. Entonces, me voy a gastar 90 llaves inglesas y obtengo gratis, 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 dos volúmenes de habilidad. Así es, luego de esto me voy a ir sí o sí por el cofre de elección y ahí sí me voy viendo según la conveniencia. Entonces, ya sabes, lo primero, farmeas, tip número uno, en dimensión, todos los tickets gratis. Luego de que farmees en dimensión, te vas. Tip número dos, debes hacer el farmeo de lo que te valga menos vigor, puesto que es lo que te da más recompensas. Entonces, ¿dónde hay, dónde gasta menos vigor en cada, en cada ciclo de batalla? Pues en ruinas épicas, en dimensión o en titana o en titanes. De esta forma, tu vigor lo vas a ir gastando diariamente en estos tres y en estos tres, en estos tres pabellones, en estos tres, ¿cómo es que se llaman? Eventos como tal, ojo con esto, solamente en estos, no te vas a ir a gastar vigor en dimensión o en espacio astral porque me parece que vale mucho vigor, vale 30 cada, 30 de vigor cada intento y me parece que te da menos. Eso es lo que yo creo y lo que me han dicho, le doy los créditos a mi parcero Emerson K, que fue el que me pasó directamente el detalle del evento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no se llena la línea? Tip número tres, porque esta línea se va a llenar directamente o diariamente al momento en que tú inicies mención y inicie sesión y que todos iniciemos sesión. Entonces, no es que me están diciendo que entre más se farmea el servidor, se va a llenar. No es así. Al momento en que tú vas día a día loggeándote, se va llenando la línea temporal con los cuatro cofres. Y los cuatro cofres representan las cuatro partes de la ficha del armatón. Tip número tres, entonces, cuando vas para recompensas para todos, vas intercambiando y vas canjeando. Ya sabes, estos han sido los tres tips para que tú sepas en dónde farmear, ruinas épicas, titanes y demás, y dimensión. Cómo farmear. Primero, vas a gastar lo que tengas en dimensión y luego te vas a gastar tu vigor. Y lo tercero, dónde están los premios y cómo obtenerlos. Primero, reparación de dimensión es automática la línea y los premios reales o los premios diarios que vas a poder ir obteniendo están en recompensas para todos. Esta ha sido la forma y la explicación para que tú entiendas cómo opera este evento. Espero que te haya gustado. Llegamos al bonus track para que tú digas, Galvatron, ¿de dónde saco vigor? ¿Cómo hago para tener tanto vigor? ¿Cómo hago para tener también las fichas o los tickets de dimensión? Que son tickets que tú vas obteniendo al momento de farmear, pero que no te consumen vigor al momento de hacerlo. Pues muy fácil, muchachos. ¿Dónde más? Tienes que hacer, ojo con esto, el intercambio con esto, con los tesoros comunes. Yo soy uno de los que digo que siempre debemos tener ahorrado tesoros comunes para poder obtener en esta clase de eventos, en esta clase de eventos, el vigor y los materiales necesarios para poder tenerlo. Hay gente que diariamente se consume sus pergaminos y hoy estarán diciendo, ¿por qué no le hicimos caso a Galvatron? Bueno, estos son los tips de la experiencia y de tres años consecutivos de estar jugando mañana tarde y noche este hermoso juego. Entonces, primero, gasta tus pergaminos. Llegó la hora. Este es el momento de reventarlos. Yo voy a reventar unos 2.000 pergaminos para que tú veas cómo se puede obtener vigor y cómo se pueden obtener también las llavecitas de espacio central y hacer una carambola de una. Bueno, acabamos acá de farmear 500 pergaminos. Con 500 pergaminos, mire, nos montamos a 6.000 de vigor. De esta forma, pues, yo creo que es la mejor forma ahorrando los pergaminos para que tú puedas estar preparado para esta clase de eventos. Ahora bien, la pregunta. Galvatron, ¿tengo que hacer el farmeo de forma automática o la puedo hacer de forma manual? Pues, muy sencillo. El tema es que tú, para el evento este de reparación dimensional, lo puedes hacer de forma automática. Acá tú te vas para la parte superior izquierda de la pantalla y en el interfaz del farmeo le das 3.000 de vigor si quieres. Yo en este caso lo voy a hacer. Pero recuerda, si lo haces de forma automática, pierdes la amistad que te puede dar de forma manual. Yo creo que recomiendo hacer hasta completar 200 de amistad en cualquier caballero y luego así pasarte de forma automática. Esta es la forma en la que tú puedes, con la que tú puedes obtener también o con esto, el tema de arena de caballeros. Aquí, tú puedes obtener estos, estos tickets y estos tickets también los van consumiendo. Y por medio del consumo de estos tickets es que vas a llegar y vas a poder reclamar o al momento de hacer eso, te van a dar entonces los tickets para dimensión. Este han sido los tips necesarios para que tú sepas dónde farmear, cómo farmear, en qué invertir, cómo invertir automático o manual. Espero que esto te ayude mucho para poder comprender y hacer este evento.